¡Hola a todos! El día de hoy les contaré acerca de un poeta y revolucionario independentista peruano que es considerado uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea. ¿Tienen alguna idea? ¡Exacto! El episodio de hoy trata sobre el gran Mariano Melgar. Mi nombre es Micaela Valentina Rivera Porras, soy la fundadora de Miqueduca, y ¿estás viendo? Y que educa el arte desde la perspectiva de los niños. Había una vez en Arequipa un niño muy inteligente. Este pequeño era tan brillante que con solo 3 años ya sabía leer y escribir. Su nombre era Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso y había nacido un 10 de agosto del año 1790. Sus padres se llamaban Juan de Dios Melgar y Andrea Valdivieso. Mariano recibió una excelente educación. Él dominaba el latín a los 8 años y hablaba fluidamente el inglés y el italiano a los 12 años. Además, sus pasatiempos era pintar y dibujar los maravillosos paisajes de su alrededor. El 19 de septiembre del año 1807, Mariano aprobó el examen de ingreso al Seminario Conciliar de San Jerónimo para estudiar filosofía y teología. Su acceso a la grandiosa biblioteca del Seminario Conciliar de San Jerónimo lo ayudó a familiarizarse con las obras clásicas y de la ilustración. Allí, él pudo traducir distintas obras literarias del latín al español, como la de los famosos Virgilio y Ovidio, grandes poetas. Además, inició a dar clases de este idioma y ayudaba a sus compañeros a aprenderlo. Muy bien. Virgilio siempre tiene la razón. El amor lo conquista todo. Demorle paso al amor. Tenemos mucha suerte de poder contar con los escritos de Virgilio. ¿No lo crees? Sí, profesor Melgar. Pero no se olvide que... Audentes... Fortuna y Ubat. La suerte favorece a los valientes. Tiempo después, gracias a sus magníficos estudios, logró obtener una beca y fue encargado de la clase de gramática en el seminario donde estudiaba. Al ver que era tan bueno, lo contrataron como profesor de latinidad y retórica, física, matemáticas y filosofía. En esa época, Mariano se enamoró profundamente de Manuelita Paredes, más conocida como Melisa, quien fue su primer amor y también su primer corazón roto. Ella fue la inspiración para crear sus primeros poemas, en donde el gran arequipeño expresó su amargura y su tristeza. En el fondo, se dice que ambos se amaban, pero el destino tenía otros planes para ellos. Mariano continuó estudiando arduamente y estuvo a punto de consolarse a Dios, si no fuese porque se volvió a enamorar, esta vez de Silvia, cuyo verdadero nombre era María Santos Corrales. Él estaba tan enamorado de ella que decidió abandonar su carrera eclesiástica, pero apenas su padre se enteró, decidió enviarlo a Lima para que estudie Derecho Civil y Canónico, en la Universidad de San Marcos, aunque algunos historiadores lo pongan en duda. Durante ese tiempo, Melgar se interesó mucho más en la literatura y la sociedad peruana. Fue así como empezó a escribir fábulas con mensajes de crítica al Estado, en defensa del indígena peruano, lo que nos indica que ya por ese entonces, el poeta tenía pensamientos a favor de la justicia y la libertad. Una de sus fábulas más populares se llama El cantero y el asno, la cual dice así. Nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio. Yo voy a contestarles con este cuentecito. Baja una mañana un cantero rollizo, repartiendo y lanzando latigazos a gritos sobre su infeliz tropa de cargados borritos. ¡Qué demonio de brutos! ¡Qué pachorra! ¡Me indigno! Los caballos son otros, tienen viveza y brío, pero a estos no los mueve ni el rigor más activo. Así clamaba el hombre, más volviendo el hocico, el más martagón de ellos, en buena paz, le dijo. ¡Tres cuernos palos! ¡Vaya! ¡Nos tienes mal comidos! Siempre bajo la carga y exiges así brío y con azote y palo pretendes conducirnos. Y aún así nos culpas de lernos, estando en ti el motivo. ¡Oh! ¡Con comida y sin carga, cómo se ve el rocino! Aprendiéramos luego sus corbetas y brincos, pero mientras subsista nuestro infeliz destino, bestia el que se alentara, lluevan azotes, lindos, arna y cachaza. Y vamos, para esto hemos nacido. Un indio si pudiera, ¿no dijera lo mismo? De regreso a Arequipa, en marzo del año 1814, Mariana Melgar se encontraba muy ilusionado por finalmente reencontrarse con su amada Silvia. Sin embargo, lo que recibió a cambio fue pura indiferencia. Al parecer, la actitud de Silvia obedecía al deseo de su padre, que por algún motivo rechazaba al poeta. Melgar estaba destrozado, se enfermó gravemente y tuvo fiebre alta. ¡Casi muere! Su padre, al notar la causa de su mal, lo envió al Valle de Majes, al oeste de Arequipa, para que olvide a Silvia. Mientras Melgar estaba lejos, dedicado a leer y traducir una obra de Ovidio, tuvo cercanía con los trabajadores agrícolas, lo cual lo llevó a conocer variantes mestizas del antiguo Jarawí, Yaraví o Canto Quechua, el cual adoptó para componer sus más célebres composiciones, de carácter sentimental, los Yaravíes. Melgar redactó varios Yaravíes para sus dos amores eternos. ¿Melisa y Silvia? ¡No! A la patria y a su querida Silvia, quien a pesar de haberlo deslucionado enormemente, no podía olvidar. También escribió una epístola, llamada Carta a Silvia, en la que expresó en 522 versos, como conoció el amor y el dolor, hasta la aparición y la pérdida de su amada. El talento de Mariano Melgar era impresionante. En cada uno de sus Yaravíes, lograba transportarte a una realidad distinta, gracias a las metáforas con las que escribía. Por ejemplo, en el Yaraví llamado Vuelve que ya no puedo, Silvia toma la figura de una paloma, y el amor de Melgar la figura de su niño. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento iniguo te pondrán en sus redes mortales atractivos y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes. Vaya el amor más fino. Cuando Melgar tenía 23 años, estalló la rebelión del Cusco bajo la dirección de los hermanos Angulo y Mateo Pumacaua. Entonces, como Melgar tenía ideas emancipadoras, viajó desde Majes a Chukibamba para enrolarse en las tropas patriotas que se unían al ejército de Pumacaua, quienes avanzaban desde el Cusco para ocupar Arequipa. Pero el militar Pumacaua estaba algo confundido con su propuesta. Joven Melgar, yo sé que usted es un gran poeta. Sin embargo, usted no es militar. Todavía no logro comprender por qué se quiere unir a nuestras tropas. No lo soy, señor Pumacaua, pero le tengo un gran amor a mi patria y considero que mi ayuda será fundamental si queremos obtener la libertad en el Perú. Yo tengo entendido que usted es un estudioso. Usted no es un guerrero. Claro que soy un estudioso. Y por esa misma razón, mi atribución a su tropa será la clave del triunfo y gracias a mis estudios en las letras y en las ciencias, yo les podré dar las estrategias perfectas para vencer cada una de sus batallas. Lo nombro Auditor de Guerra. La campaña resultó inicialmente exitosa para los patriotas que obtuvieron la victoria de la Pacheta y ocuparon Arequipa. Sin embargo, poco después, la reacción realista los obligó a abandonar la ciudad blanca y dirigirse hacia Puma. El 11 de marzo de 1815 se libró la Batalla de Humachín entre las fuerzas patriotas y las realistas en la actual provincia de Melgar del departamento de Puma. Melgar resistió valerosamente en la dirección de la artillería, pero consumada la derrota de los patriotas, fue persuadido de que huyera y le proporcionaron un caballo. Sin embargo, finalmente fue capturado por los realistas quienes lo condenaron a muerte. Y apenas el sol apareció la siguiente mañana, Melgar fue fusilado. ¡Póngase la venda a ustedes que son los engañados! Porque América será libre antes de los 10 años. ¡Y adivinen qué! ¡Su profecía se cumplió! Y en el año 1824 la libertad de América se selló en los campos de Junín y Ayacucho. El 16 de septiembre del año 1833 los restos de Melgar fueron trasladados a Arequipa y al día siguiente fueron enterrados en el cementerio de la Apachita. El 2 de julio del año 1964 en reconocimiento por su actuación en las primeras batallas por la independencia el gobierno del Perú reconoció oficialmente a Mariano Melgar como uno de los primeros patriotas y soldados del país. Además, en mayo del año 2018 se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la obra de Mariano Melgar mediante la resolución viceministerial número 062-2018 BMPCIC-MC Según muchos Melgar fue precursor del Romanticismo Literal en América y iniciador de la verdadera poesía peruana rebelándose contra los moldes impuestos por los europeos. En cada uno de sus escritos pudimos ver cómo él lograba transformar la realidad de la sociedad peruana en fábulas y yarabíes y en los cuales depositaba su gran deseo por ver finalmente la tierra que lo vio nacer libre. Este episodio es dedicado al gran Mariano Melgar no sólo por sus poesías y bellos cantos de yarabíes sino sobre todo por su ideología y sentimientos revolucionarios que contribuyeron a la independencia de la Padre. La gloria de Mariano Melgar no es sólo la gloria arequipeña ni siquiera la gloria peruana es gloria de América la gloria de aquellos que creen y luchan por el amor y la libertad. Dejemos volar nuestra imaginación para crear juntos un mundo mejor. Búscanos en todas las redes sociales como Mica Educa. Comparte este video con toda tu familia y amigos para aprender juntos sobre el Perú y su legado cultural desde la perspectiva de los niños. Nos vemos en la próxima aventura de Mica Educa. ¡Gracias! ¡Gracias!